día 10 de la landa sol cup ya estamos por acá ningún personaje que me llame la atención sinceramente pero vamos a tenerle fe a shiori si quedamos en primer lugar es una señal que shiori va a tener seis estrellas el siguiente mes así que ahí vamos en salto en salto el agua el agua no vamos a saber si hoy seis estrellas confirmada para octubre anoten eso guarden guarden este este vídeo en este vídeo y espero que no envejezca envejezca esto que comentamos el día de hoy pero ya shiori seis estrellas confirmada porque yo lo digo fuente la fuente de los deseos ok ahora pasemos al tiro gratis obviamente pero gratis del día de hoy primero como siempre el gacha normal nada interesante bueno equipamientos obviamente y pues ahora pasemos con un el tiro gratis el día de hoy vamos a ver qué tal nos va habrá personaje nuevo o no lo vamos a descubrir que fíjense fíjense no vi formaciones para la cbe con tamaki pero sí vi una con su sume de verano fíjense pero necesitamos a mi ya co de navidad lo cual no tenemos voy a ver si alguien de mi clan tiene a mi ya co de navidad y para ver si podemos traer esa formación para uno de los vídeos del canal no el canal de la batalla de clanes en tier 4 para que pues veamos cómo se puede desempeñar el personaje en la práctica pero pues no vi ningún equipo para tamaki que fue muy raro en cuestión de tier es mejor que obviamente su sume pero al parecer su sume también tiene lo suyo en la cbe de hecho subió a tierra en cbe su sume así que puedes empeñar un buen trabajo así que pues vamos a tirar no sé si me voy a salir un personaje gratuito pero pues tengamos fe no la fe no sirvió para nada este pero bueno quedamos en primer lugar lo cual es muy bueno primer lugar en lo que buscábamos y pues mañana es último día para poder conseguir a tamaki de verano si no pues ya será el siguiente añito porque el tiro del jueves no el tiro del viernes vamos a ocuparlo para el siguiente banner debía haber cambiado a las piezas de su sume para pues que nos hiciera más fácil pero bueno no pasa nada aquí tenemos el personaje que pues uno de los no tenemos dos de los cuatro que están aquí tenemos dos personajes nada más nos falta majo y tamaki pero podemos saber qué tal nos va el día de mañana esperemos que nos salga un personaje veo que algunos si le salió un personaje de este banner y qué bueno que lo pudieron conseguir pero pues vamos a ver qué tal nos va a nosotros mañana con el último tiro de momento me despido gracias por acompañarnos en este vídeo rápido de los tiros gratis y la land of the south cup día 10 mañana nos vemos con el día 11 cuídense mucho y hasta la siguiente los quiero bye bye y si 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 6 estrellas confirmado